Pero, enhorabuena por el gol y enhorabuena por tu primera titularidad de esta temporada. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, mandarle un mensaje de ánimo al míster y a toda su familia y decirle que hemos peleado esto por él y también por nosotros, obviamente, pero esta victoria va dedicada a él. Y bueno, sí, la verdad, lo que tú dices, muy contento por los tres puntos, por cómo hemos competido contra un gran rival y sobre todo regalarle los tres puntos a esta maravillosa afición. Ha habido muchísima afición hoy, en un día de mucho calor en Vigo, nos ha llevado prácticamente en volandas. Sí, cuando peor lo hemos pasado, que sabíamos que teníamos un gran rival enfrente, ellos nos dan ese aliento que necesitamos y la verdad que es un orgullo para un canterano sentir todo esto y estoy muy contento. Una victoria muy importante después de dos resultados negativos contra un equipo que lo venía haciendo francamente bien, el Betis. Sí, sabíamos de la calidad y del poder de este equipo, pero bueno, nosotros salimos a jugar contra quien sea de igual a igual y creo que hoy lo hemos hecho bien, hemos sufrido, porque sabíamos que tenía mucha calidad, pero bueno, estamos muy contentos por el resultado. Descríbeme el gol, ¿cómo lo has visto tú? ¿Cómo has sentido la jugada? Pues ya desde antes me tenían dicho que le pegara y tal, y me vi ahí en el borde del aire y dije, bueno, ¿por qué no? Y sí que en el momento que le pego, le pego con tantas ganas o no sé, y solo ahora veo entrar y bueno, la verdad que se me han pasado mil cosas por la cabeza, pero sobre todo, alegría. La próxima semana visita el Camp Nou, partido duro también. Sí, la verdad que es uno de los mejores equipos de la liga, pero bueno, como siempre te digo, vamos a jugar de igual a igual en el escenario que sea y contra el equipo que sea. Gracias, Gabri. Nada. Bueno, Fran, victoria muy importante en la banca Balaidor. Bueno, en primer lugar quiero mandar un saludo al míster, queremos dedicarle esta victoria, no son momentos fáciles para él, su familia y tampoco para nosotros, porque aquí nos hace mucha falta, más de lo que él se puede pensar y bueno, la verdad que esta victoria es para él y esperemos que pronto pueda estar con nosotros. Muy importante, aún tengo un rival de muchísima entidad que venía haciendo las cosas muy bien. Sí, la verdad que es un gran equipo el Betis, suele que verlo jugar, juegan muy bien y bueno, hemos sabido competir, hemos sabido jugar, hemos tenido ocasiones muy claras y bueno, la verdad que creo que el equipo ha hecho un buen esfuerzo y los tres puntos se han visto reflejados, que el trabajo de estas dos semanas después del partido tan malo que hicimos en Valencia, porque hay que reconocer que hay partidos malos, creo que va a ser recompensado y bueno, hay que seguir así. Con el calor que hacía, casi 30 grados y un ambientazo, la afición otra vez animando al equipo y el estadio prácticamente lleno. ¿Qué vamos a hacer de la afición? Creo que son un pilar importante para nosotros y bueno, al final que sin ellos no podríamos ser tan fuertes en casa y la verdad que agradecido por ellos. ¿La próxima semana al Camp Nou? Camp Nou a otros tres puntos y a luchar por ellos. Estamos en directo en Instagram Live, no sé si tienes algún mensaje para la afición. Sí, que tengo un portero aquí molestándome y que March y yo queremos agradecernos todo el apoyo y la verdad que muy agradecidos. Gracias, Fernando. Lo decía Ariel en la previa, a ver si le dedicamos la victoria al míster y a su familia y conseguimos que la gente se vaya contenta, creo que las dos cosas. Sí, la verdad que bueno, contento obviamente por los tres puntos que estamos necesitados de eso. Obviamente hay que dar una alegría al técnico en este momento, los problemas personales son siempre los más importantes, el fútbol pasa siempre a segundo plano más cuando algo familiar y bueno, por suerte pudimos regalarle una victoria que ojalá que le venga bien, que se lo merece. Es un gran técnico, una gran persona que está siempre pendiente de nosotros, de la institución, así que bueno, qué mejor que darle estos tres puntos para darle tranquilidad acá que estamos apoyándolo y deseándole lo mejor para él y a toda su familia. Y después de dos partidos complicados en Madrid y en Valencia, una victoria muy importante entre un rival de mucha entidad. Sí, la verdad que fue un partido difícil contra un gran rival, como decís, sabíamos que iba a ser así, estábamos preparados para recibir a un gran rival y por suerte nos llevamos los tres puntos, trabajamos mucho, trabajamos bien y bueno, qué mejor que con nuestra afición que siempre está apoyándonos y regalar estos tres puntos que son muy importantes. Marce, sabemos que al jugador no le gusta hablar de sí mismo, pero hay que ser justos y hoy tu partido hace que tengamos que hablar de ti, con tres paradas muy, muy importantes. Ah, bueno, pero el trabajo de todo el equipo, obviamente, como te decía recién, uno está para eso, para ayudar al equipo, como los defensores están para ayudarme a mí o todos, creo que hicimos un gran trabajo, sufrimos, obviamente, sabíamos que iba a ser así, que en algún momento ellos iban a llegar, porque son un equipo que genera mucho, pero estuvimos bien, estuvimos bien, creo, estoy contento con la actuación del equipo, porque te decía recién, merecíamos los tres puntos, trabajamos muy bien estas dos semanas, lo dije en su momento, somos un equipo que está en formación, que va creciendo de a poco, porque bueno, nos juntamos dos fechas antes que termine, dos días antes, tres, que empiece el campeonato, nos conocemos poco y creo que este parada de selección sirvió para trabajar, para mejorar, para crecer y para mejorar esos aspectos que, obviamente, estábamos fallando y bueno, por suerte hoy pudimos hacer un gran partido y llenar los tres puntos. Un gran partido ante una afición que ha llenado a Banca Balaidos. Sí, la verdad que siempre que hemos jugado de local, la gente lo ha llenado y eso para nosotros es muy importante, sentimos el apoyo de ellos y bueno, qué mejor que regalarle estos tres puntos contra un gran rival, que obviamente es muy difícil. Y lo hablábamos antes con Fran, justo cuando te unías a la entrevista, la semana que viene, otro partido muy importante, en esta liga que no para. Sí, la verdad que nos tocó un calendario bastante complicado con equipos duros, no va a ser la excepción el partido que viene, así que nada, a trabajar, a seguir creciendo, sabemos que va a ser un partido difícil, pero vamos por los tres puntos. Gracias, Marche. Gracias. Gracias.